En Veracruz, Adela Micha recibió el premio Noris Causa, pero también recibió unos huevazos a nombre de los que decían pertenecer al grupo Yo Soy 132. Ella lo tomó como broma, obviamente le molestó. Este acto fue reprobado por la mayoría de los políticos, aunque en Twitter se están manifestando pidiendo por qué no la mataron. Felipe Calderón menciona que esto es reprobable en su tuit. Noroña ya salió y dijo que es un canalla Felipe Calderón. Adela Micha ya retritió el mensaje de Peña Nieto diciendo que el respeto y la tolerancia son esenciales. Nada justifica la agresión a Adela Micha. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!